Felicidad Felicidad Es una golosina Demasiado fina para el paladar Felicidad Gloria a las despedidas Un día te despiertas y yo ya no estoy Acaban de estrenar en el Teatro Regina la obra Felicidad. Sí, es una obra realmente preciosa, pasan muchísimas cosas. Lo más importante es la búsqueda de la felicidad en la cual está inmersa Rosa, un personaje interpretado por Gloria Carrá, a la cual sus padres Omar y Fina van a hacer lo imposible por lograr que su hija sea feliz al costo que sea. En tal sentido van a cambiarle completamente la identidad a Sergio, un personaje interpretado por Luciano Cáceres. Le hacen creer que es otra persona, está secuestrado en una casa, no se puede salir, se le hace creer que está en guerra afuera y él se lo va a creer. Es realmente muy tormentoso todo lo que sucede para él, ¿no? Sobre todo despertarse de golpe y encontrarse con cosas que él cree reconocer, las reconoce porque estuvo todo el tiempo ahí, pero sin embargo le van a hacer creer que él ha sido rescatado en circunstancias de un accidente. Esto desde el lado del espectador es muy divertido, y a su vez nos ampara también a los actores, porque el espectador es como cómplice, sabe de la gran mentira en la cual le están metiendo a este sujeto, entonces tiene un altísimo grado de efectividad y existe, por así decirlo, ¿no? Se preparan escenas donde se ensaya cuidadosamente todo lo que van a hacer con él para hacerle creer toda esta historia, que después se vuelven a repetir por momentos y ahí es donde causan su mayor efecto, ¿no?, en el público. Ya habías trabajado con Javier Daulte. ¿Qué es lo que más te seduce de su dramaturgia? La sensibilidad, la sensibilidad que le pone a cada uno de los personajes. Cada uno de estos seres tiene realmente un mundo interior muy potente, muy, muy rico, entonces uno como actor le da muchas más herramientas a las cuales aferrarse y sentirse seguro y poder salir a torear una escena. En lo que va del año ya hiciste tres obras. ¿Preferís el teatro a la televisión? No, lo que me gusta es contar historias. Para mí son medios diferentes en las cuales yo puedo contar. Por supuesto que para mí, como actor, y para la mayoría de los actores del teatro, es algo que el vivo, el aquí y ahora, frente al público, es más interesante que esperar una tablilla, una planilla de rating. Y me gusta muchísimo el trabajo en el cine, me gusta muchísimo el trabajo en televisión, me gusta muchísimo el trabajo en el teatro, me gusta el oficio. ¿Y cómo ves a la televisión hoy? La tele está un poco reflejando lo que nos sucede a nosotros como país. Me parece que estamos dispersos, que la gente está eligiendo ver lo que entretiene de ese modo, con poca originalidad. Son como fórmulas que vienen de afuera y que dan resultados en el mundo. La gente está interesando, que a mí no me interesan. Pero bueno, lo que la gente elige, uno no puede ir en contra de la gente. Puedo decir, no me gusta, no me interesa participar de eso y punto. A mí lo que me interesa en la televisión es el poder contar historias con una buena contención desde lo autoral, desde la dirección. Poder llegar y trascender esa pantalla de la televisión y llegar a millones de hogares. Posibilidad que no me dé el teatro. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de hacer algo así con el capo y bueno, la gente eligió ver otra cosa. Pero no sé hasta qué punto, porque de golpe la gente, vos te cruzas en la calle y dices, che, está lindo tu programa, ¿por qué lo levantaron? ¿Y por qué sigues ahora también a lo que yo? Y entonces, lo sabés también, te genera la duda, ¿no? La gente de golpe elige leer un programa a conciencia y le cambian el horario. Pero son netamente todas las cuestiones de mercado que van manejando día a día el mundo. Y no me gusta. Yo tengo la fe y la esperanza de que esto es cítico y que bueno, que el año que viene vamos a estar nuevamente con mucha más ficción en la televisión. Mientras tanto, sigo batallando con el teatro y el cine. Y esa es parte de mi fe. Si no tuviera esta fe, no podría estar haciendo lo que hay. �니다.